Y le están negando a los jóvenes conocer su herencia, el legado occidente y de Hispanoamérica y provocan el absoluto desinterés por adquirir y transmitir contenidos y se permiten incluso que se pueda pasar con suspenso, de manera que los títulos no valgan nada, que el esfuerzo no sirva para nada y para fabricar frustración y para no formar a personas, a hombres y a mujeres libres que tengan su propio criterio. Elimina la cronología en el estudio de la historia, el saber se cambia por la pedagogía que es tan fácilmente manipulable. En matemáticas se estudia con perspectiva de género, escribir y leer se consideran actividades sociales, nada es personal ni libre, todo es pura ideología. El mérito, la capacidad, la objetividad, la transparencia, la legalidad y la libertad del alumno van a quedar eliminadas una vez más por las políticas y por las leyes de la izquierda en la educación. Sin consenso, sin respeto por los plazos, por los procedimientos, por los profesores, por las familias, por los alumnos, por los libreros y, por supuesto, por el resto de las administraciones públicas. Sin respeto por nada. Es así como van a sacar adelante todo este desarrollo de la ley. Pero este Gobierno va a hacer todo lo que está en su mano para garantizar los derechos de los alumnos y de los docentes y para proteger el bien común. Así que, con nuevas medidas como la ley maestra y con un gran equipo en la Consejería de Educación, que está trabajando sin descanso, vamos a completar el 40% de los currículos y suplir las carencias de esta reforma que nunca tuvo que existir. Y también con nuevos formatos, como vamos a sacar adelante con el programa de capacitación, para los nuevos 2.700 docentes vamos a procurar y proteger que la calidad de la enseñanza en la Comunidad de Madrid siga siendo excelente, porque tenemos un compromiso con la educación, con España y con el futuro.